Antes de comenzar debes saber que yo ni ninguno de los colaboradores somos tus asesores financieros. En todas tus acciones financieras o comerciales debes buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte que estás haciendo lo mejor para ti. El último no se enteraba, no terminaba. Entonces hemos decidido, bueno, llevo muchísimo tiempo intentándolo hacer, ahora ya por fin dispongo de un poquito más de tiempo, y de hacer esas masterclass, además de incluso de una manera distinta, podríamos ser que son complementos a las anteriores. No las quiero hacer muy largas, con lo cual vamos a empezar ya. Hoy es un introductorio del curso de trading. Bueno, empezamos con el curso de trading, ya hablaremos de opciones, de trading con opciones. Ahora mismo vamos a empezar con el curso de trading que nos va a servir tanto para criptomonedas como para acciones o para manejar cualquier trading que no sea con opciones, ¿vale? Con contratos. Vale para Forex, vale para todo. Bueno, quería decirles eso y quería decirles que en principio este curso, no sé qué duración tendrá, les animo a todos que den like, que hagan que cuanto más se vea, esto es completamente gratuito y ya veremos cómo adaptamos esto para que como no es en directo y no es un uno a uno ni es nada de eso, eso las hará más cortas, pero intentaremos en cualquier momento de poder hacer que estas masterclass, pues quizás a través del Discord, pues se creen unas salas de consultorías o tutorías para que todas aquellas dudas, para que empiecen a tradear junto al equipo. De todas formas ya les invito a que se unan al Discord del canal que tienen el enlace abajo en la descripción. Bien, empezamos desde el principio, como no puede ser de otra manera. El fondo que están viendo, ¿vale? Se lo digo para que lo sepan, esto es TradingView. Ya veremos qué es TradingView, cómo se maneja. Nos sirve para mostrarnos gráficas de ciertos activos, acciones, criptomonedas, etcétera, y poder actuar según la propia acción del precio. O, bueno, es que el análisis gráfico es parte de la acción del precio. Entonces, dejando eso ahí, vais a ver mucho esto y me va a ver mucho de pintarrackear la pantalla, los que lo sepáis. A ver, ¿qué son los mercados financieros? Los mercados financieros son aquellos sitios en los cuales nosotros vamos a poder comprar y vender esos activos financieros que pueden ser, en principio, pues pueden ser la bolsa de valores de cualquier país donde compraremos acciones. ¿Qué son las acciones? ¿Qué son las acciones? Las acciones, pues bueno, las acciones... Llega un momento en que una empresa se hace grande, se hace potente, y piensa, a ver, si el valor de la compañía que tenemos sigue creciendo, ¿por qué quizá estar pidiéndole, aún así pueden pedirle a los bancos algún tipo a bajo interés, o como sea, vamos, pueden estar pidiendo, sí. Pero dice en un momento, ¿cómo sacamos capital de una manera que además sea justa para todos? Bueno, pues parten esa compañía en un número determinado de acciones, salen a bolsa y esas acciones son vendidas. Normalmente, el 51% de las acciones de esa compañía los controla la junta directiva de la compañía, para que nuestro poder de decisión, porque vamos a ser parte, en parte no, vamos a ser propietarios de parte de esa compañía, teniendo simplemente una acción de ella, pues, de igual manera, ¿por qué la compramos? Porque esperamos, quizás, especular. Qué feo es la palabra especular, pero eso lo hacemos todos. Lo hace hasta el que te vende en un kiosco, un chupa-chups. Compra un chupa-chups a un precio del proveedor y te lo vende a ti más caro. ¡Ay, especulador! ¿En él pensamos en especulador? No, todo trader es especulador. Pero es que la especulación existe en todos los sitios. Comprar a un precio para vender a otro más caro. Es que la palabra es muy fea. Sí. Bueno, pues quedémonos con trader. ¿Vale? Pero que sepáis que lo que vamos a hacer como trader es comprar una acción para cuando suba, porque esa compañía, pensamos que va a seguir subiendo lo que se llama el... Vamos a dejarlo para que lo entendamos, el precio de la compañía. No hablemos de market cap, ni hablemos todavía de historia, de palabras raras. No. Pues que el precio de esa compañía va a subir y como lo nuestro es una parte de esa compañía, también subirá de precio. ¿Vale? Representa una parte, una porción de esa compañía. También subirá de precio y entonces lo vendemos. Bueno, hay varios tipos de traders. Ahora seguimos con los tipos de mercado financiero porque me he quedado para aquí. Pero como va conllevando lo uno a lo otro, también están los traders que no hacen trades para ganar dinero a corto plazo. Lo hacen para ganarlo a largo plazo. Eso es lo que siempre se ha llamado inversor. De un cierto modo, ya hablaremos cuando hablemos de la gestión de riesgo, de cómo manejar nuestro capital y demás, también debemos ser inversores y asegurarnos el día de mañana ir a una compañía la cual sabemos o pensamos que eso, bueno, se puede hundir ahora, pero es que dentro de cinco años seguro que está a mayor precio del que está ahora. ¿Vale? Y lo compras para inversión y lo dejas ahí. Pueden ser compañías, pues nada más y nada menos, como Netflix, Google, Facebook, compañías que siempre van a estar ahí, para que me entendáis. Coca-Cola, ¿vale? Como inversión a largo plazo. De Coca-Cola ya hablaremos incluso, porque Coca-Cola es algo a tener en el portafolio, pues son acciones defensivas. Ya hablaremos, tranquilos. ¿Vale? Pero puedes mantener un portafolio a largo plazo, es lo que se llama inversionista. Pero podemos ser todo ese tipo de, podemos ser todo ese tipo de traders a la vez. Se puede ser trader scalper. ¿Qué es un scalper? El scalper es aquel que realiza, y esto lo hacemos mucho en criptomonedas, es que hace, realiza una operación en bajas temporalidades. Ya cuando veamos TradingView, veréis qué significa esto de aquí, que pone un minuto, tres minutos, no sé cuánto, un día. Vale, todas estas temporalidades. Vale, ya lo taché todo. Yo, con mi forma de pintar, además, está pasando el S azul. Pero bueno, ya lo veréis cuando veamos. Pues que actúa en bajas temporalidades y hace operaciones que duran segundos o minutos, no más. ¿Ok? Ese es el scalper, el que está atento a una gráfica. Ahora, pa, 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 ya llevo, sal. ¿Vale? Y hace operaciones muy cortitas. Después tenemos el intradía. El intradía es aquel que realiza operaciones para abrirla en un día y cerrarla en el mismo día. Te aprovechas de una noticia o simplemente, ya hablaremos de que son unos herning y demás, porque si no nos liamos. Pero lo que quiero es que partamos desde cero. Voy a imaginarme que la gente que tengo ahí detrás no tiene ni idea de lo que estoy hablando. Entonces, ¿vale? Bueno, pues un intradía lo que hace es aprovechar quizás una noticia, aprovechar que es el día, para que me entendáis, que es el día que la compañía presenta números a los inversores, aprovechar gráficamente y por acción del precio, algo que ya veremos cómo entrar en el mercado por la gráfica, por eso que habéis visto antes, por eso vamos a usar mucho esto, por acción del precio. Aprovechar un movimiento que creemos que se va a dar y va a ser un movimiento inmediato, pues podemos jugar ese intradía y es simplemente una operación para abrirla hoy y cerrarla en el mismo día. Y luego está el swing trading, el swing trader. El swing trader es aquel que abre una operación, tiene su punto de recogida de ganancias, lo que le vamos a llamar take profit, ¿vale? Take profit, ahora hablaremos un poquito del take profit, aunque lo veremos ya con esa actitud cuando hablemos de la gestión de riesgo, muy importante, por favor, verse a ver el vídeo que ya está de las masterclass, no operéis sin ver ese vídeo, lotaje y apalancamiento, lo que nadie te cuenta, por favor, ese vídeo que lo tenéis en el canal como todo gratuito. Bueno, pues el swing trader hace una operación que puede durar de hoy a mañana, más de un día, de hoy a dos días, de hoy a un mes, de hoy a seis meses, ¿ok? Da igual, el swing marca un objetivo y ese objetivo, bueno, pues deja su operación abierta hasta que llegue a ese objetivo. Cierto es que una operación de scalping se puede convertir en un intradía porque tarde tanto en llegar a ese objetivo que se convierta en un intradía y una cooperación intradía se puede convertir en un swing trading simplemente aunque la cierre al día siguiente porque no ha llegado al objetivo que tú esperabas en el mismo día ya es una swing trading, ¿vale? o porque se te viene el precio en contra y sabes que va a subir bueno, pues se te demora en el tiempo al final tu éxito, ¿vale? Entonces se puede convertir en swing trading y una operación de swing trading se puede convertir en lo que hablábamos antes, una inversión. Una inversión es aquello que hacemos pensando en a largo plazo. Déjalo ahí, olvídate de ese dinero y déjalo ahí, ¿vale? Eh... ya veremos cuando hablemos de contratos, todavía no. ¿De qué manera podemos jugar con esto? ¡Ay! Borré más de lo que debía, que sí. Vale. Disculpad, cojo el borrador y quito esto rápidamente. Que me encanta de gravatear, ya me iréis conociendo, ¿vale? Los que no me conozcáis, los que ya me conocéis, pues ya lo sabéis. Un saludo para Reina que en todas las clases me decía que borraron la pizarra. Bueno, vamos a ver. Tenemos la bolsa. Puede ser bolsa europea, bolsa americana, bolsa estadounidense, bolsa española, bolsa de Francia, bolsa de Alemania, bolsa argentina. Da igual la bolsa donde cotizan las compañías, que además tienen que cumplir una serie de parámetros que la propia bolsa dicta para poder cotizar. Y entre ellas, por ejemplo, está eso de presentar los números, que es los earning. Ya hablaremos de esta E que hay aquí. Los earning, que está ahí. Bueno, déjala ahí. Ya hablaremos. Que es lo que hablaba de presentar sus números cada tres meses. Es decir, cuatro veces al año están obligados a presentar números, etc. Hay una serie de cosas. No quiero hablar todavía de volatilidad, pero que no tengan volatilidad. Al final he hablado de volatilidad. Que no se mueva muy brusco en el mercado. La bolsa no le interesa eso. ¿Vale? Para eso ya tenemos las criptos. O el forex o cualquier cosa. Bueno, hablando de forex y hablar sobre el cripto. Tenemos el mercado de criptomonedas. Donde compramos criptomonedas. Después tenemos el mercado forex. Que es el mercado que le llamamos de divisas. Donde jugamos un par de divisas contra otro. ¿Qué son las divisas? Las divisas es la moneda. La divisa es una moneda de cambio, una moneda de compra. Es decir, que aquí podríamos jugar perfectamente el dólar contra el euro. ¿Qué te digo yo? El euro contra la libra. El dólar contra el dólar canadiense. La libra contra la libra australiana, etc. Yo qué sé. Puedes jugar mil pares. Bueno, no hay mil. Pero eso es el mercado forex. Y luego está el mercado de commodities. Bueno, dicho en inglés, commodities. Vamos a decirlo en español, que queda más bonito. Igual aquí hemos traducido a divisas. Aquí hemos puesto criptomonedas. Aquí hemos puesto bolsa. Lo estamos diciendo todo en español. Pues ya. Pero muchas veces escucharéis commodities. Es el mercado de materias primas. Normalmente. Estos mercados. Que también se podrán comprar futuros de ciertas cosas. De índices, etc. De criptomonedas. Ya hablaremos. Pero este mercado en especial, los commodities, materias primas, pueden ser minerales. Sí. Como la plata, el oro, el aluminio, el acero. Puede ser no solo minerales, sino también algún tipo de materia prima, como pueden ser gases. El gas natural, el carbón de creación de electricidad. En fin. Un montón de cosas que son materias primas. Más algo que quería señalar y quería deciros para que lo tengáis en cuenta. Porque creo que es muy importante de igual manera. Además de todo eso, dentro de las commodities y de ahí lo del futuro. Y ahora van a entender un poquito lo del futuro. También es donde se compran bienes. Como puede ser maíz, arroz, soja, patatas, tomates. Bien. Claro. El precio del tomate a día de hoy está ya. Está ya, de hecho, tú aquí en España o en el país del que me estés viendo, si estás al otro lado del charco, o aquí en Europa o donde sea, tú vas y tú ya compras. Además, bastante se crean los pobres agricultores de cómo el precio está debajo con respecto al costo que tiene producirlo. Pero bueno. Y tienen que recibir incluso ayudas del Estado. En fin. Me voy, me voy. Me voy y hacemos al final de este vídeo. Al final también terminé de tres horas. No. Bueno, pues, ¿qué son los futuros? Tú compras a futuro. Tú lo que haces es decir a cuánto vas a comprar de aquí, por ejemplo, a un año. Y tú compras a un año ya lo que se va a producir, ni se ha producido. Se producirá en la temporada que corresponda de aquí a un año. Pero tú compras si luego, a la hora de que eso se produce, resulta que ha sido escasa la producción o que el artículo ha salido buenísimo. Estos tomates han salido mejor que nunca. Estas fresas, ¿vale? Entonces, por deciros, lo que sea, ¿no? Maíz. Bueno, pues, o lo contrario. O ha sido una producción muy grande. Con lo cual se abarata el costo. A mayor oferta. Ya veremos que todo, todo esto, el precio lo mueve la oferta y la demanda. Lo veremos. No lo mueve una gráfica, ni lo mueve. La oferta y la demanda. Lo veremos todo eso. Iremos aprendiendo poco a poco. Esa es mi idea. Por favor, cualquier duda, paséis por el Discord. O me dejáis un comentario aquí en el... Lo que pasa es que si os vais por el Discord va a ser más rápido porque ya vemos un equipo en el cual estamos para ayudaros en lo que sea, ¿vale? Crearemos una carpeta, si queréis, que sea para cualquier duda que tengáis. Que además ya está creada, que se llama dudas, ¿vale? Bueno. Pues tú compras a futuro. Si eso después resulta que antes de la fecha de finalización del futuro, por lo que sea, ha subido de precio, estás ganando dinero. Si ha bajado de precio, estás perdiendo dinero. Eso es los commodities o las materias primas. ¿Hay más mercados? Sí. Pero estos son los principales, ¿ok? Quedémonos con esos mercados. Y vamos inmediatamente... Hemos dicho que son más o menos los mercados financieros. Sitios donde cotizan los valores, donde se compra y se vende, donde se crea esa oferta y esa demanda. A mayor oferta el precio baja y a mayor demanda el precio sube. Nos vais a escuchar muchas veces en todos los tipos de financieros, el de mercado financiero esto de osos y toros, que no son más que los... A los toros son los compradores, lo digo para que lo sepáis ya, y los osos son los vendedores. Tú en un momento puedes ser comprador, pensar que el precio va a subir, jugar en largo, y ya veremos, que eso sí lo hacemos mucho en criptomonedas, y lo haremos también en contratos, jugar en corto, ser osos o vendedores. ¿Vale? O simplemente eres alguien que tiene una serie de activos y luego te pones a venderlos. Pues estás actuando como oso, estás actuando como toro. También hay otra palabra que son las ballenas, que se le llaman las ballenas en cualquiera de los mercados, que son las grandes instituciones o los grandes propietarios de gran cantidad de activos de aquello que mueven. Y esas sí, porque usted entenderá que yo compre una acción de Google o la venda, no va a variar mucho el precio. ¿Bien? Que la venda mucha gente, porque salta una noticia, X, que no es buena y la gente empieza a vender, o da su herning, que ya hemos aprendido más o menos lo que es, y no son los que se esperaban, etcétera. Bueno, pues hay mucha gente que se pone a vender y al final el precio baja. Todo baja por oferta y demanda, venta y compra. Pero una ballena es aquella que por sí sola puede mover el precio. Nos escucharéis hablar también de ballenas, ya hemos dicho toros y osos. Las ballenas son aquellas que hacen así y venden de una tajada tal cantidad de acciones o de criptomonedas, o compran, que hacen que el precio suba, que ellas solas pueden mover el precio del activo. ¿Vale? Ok. ¿Cómo se compra un activo? Bueno, lo primero es que para comprar un activo necesitamos saber si queremos comprar criptomonedas o queremos actuar en bolsa. Si vamos a actuar en bolsa, lo haremos con algo que se llama broker. El broker es aquel intermediario que sí tiene licencia para comprar acciones en la bolsa de valores o contratos o lo que sea. Nosotros no tenemos dicha licencia. El broker es intermediario, actúa entre nosotros, a veces llevándose una X comisión, a veces no llevándosela, a veces por el express del precio y ya hablaremos de qué es eso del express del precio. Ya hablaremos de cómo un broker puede ganar dinero con el tema del express del precio. Y va a la bolsa, al market maker, irse quedando con esos nombres, porque al final casi todos se mueven en bolsa estadounidense y le solicita la compra de aquello que quiera. Esto es si son acciones. Cuando estemos estudiando opciones ya veréis que no acude a la bolsa de valores, acude a otro sitio. De hecho, la bolsa de valores está en New York y los contratos están en Chicago. ¿Vale? Bueno, pues este es un intermediario que necesitamos para poder comprar a este las acciones de una compañía. Ese es el procedimiento. Necesitamos tener un broker. Y si lo que vamos a mover es criptomonedas, con este broker, podremos mover también materias primas. Bueno, algunos brokers tienen materias primas, otros no, otros tienen CFDs. No quiero liar mucho la cosa. ¿Vale? Pero hay distintos, distintas cosas. No aconsejo que para empezar metáis en CFDs. De hecho, por eso prefiero ni nombrar ni explicar lo que es. ¿Vale? Igual que no aconsejo. Al principio os metáis en futuro. Aunque os he explicado lo que es, no os metáis en futuro. Empezar o con acciones. Uy, perdón. O con acciones, diría. ¿Vale? Con acciones. Dejar las opciones todavía. Empezar a ver que la estrategia funciona cuando expliquemos cómo es y demás. Y después está el exchange. El exchange. ¿Qué es? Bueno. Todo el mundo conoce esta palabra. Esta palabra es cuando tú vas a cualquier ciudad del extranjero. Tú cambias tus monedas a la moneda local en un exchange. El exchange es aquel que se dedica a cambiar criptos. Donde vamos a tener una moneda estable. Que puede ser el USDT, USDC. Bien. Donde vamos a poder comprar monedas. Donde vamos a tener cualquier tipo de monedas. Ethereum. ¿Vale? Bitcoin. ADA. O Cardano. Como le queramos llamar. ¿Vale? Bla, 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 bla. 8000 monedas hay. 8000 criptomonedas. ¿Vale? Bien. Pues. Dependiendo de lo que vayamos a hacer. Si nos vamos a dirigir al mercado de bolsa. Iremos a un broker. Y si nos vamos a dirigir. O vamos a tradear en un mercado. Ojo, cuidado. Para los que están empezando. Mucho más volátil que este. Este es mucho más volátil. Lo que decía antes. Se mueve mucho más brusco. Y te puede sacar de una operación más fácilmente. Bueno, pues. Para todo el tema de criptomonedas. Necesitaremos un exchange. Como por ejemplo. Bueno, pues aquí tenéis ahora mismo. Esto es broker. Broker cualquiera. No es ni mejor ni peor que otro. De hecho no es sponsor de mi canal. Así que. Yo aquí tengo poco capital. Por eso. Lo que pasa es que para opciones. Si es cierto que es un broker. Bastante sencillo. Entonces. De lo que me he encontrado por ahora. Pero bueno. De lo que me he encontrado por ahora. Quizás a lo mejor mañana. Pues empiece a explicar opciones. Y lo explique con otra cosa. Porque he encontrado otra cosa mejor. Vale. Da igual. ¿Cómo se compra? Pues mira. Esto. Al final lo vamos a decir. Es el spread del precio. El spread del precio. Que como veis se está moviendo. Aún no estando en el mercado abierto. Ya hablaremos que es el pre-market. Que es el post-market. Etcétera. ¿Vale? Se está moviendo. Estamos en pre-market ahora mismo. En este momento. Bueno. Esto es el precio. Al que alguien está dispuesto a comprar. Y el precio al que alguien está dispuesto a vender. ¿Ok? Bueno. Pues a veces spread. Los brokers. Lo digo para que lo tengan ahí en cuenta. Que dicen que no cobran comisiones. Lo que hace es que lo agrandan. Aún más. Para que tú al final. Si quieres comprar. Tengas que subir. El valor de tu compra. Si tú estás en 25. Te tengas que ir a 26. 27. ¿Vale? Sube la diferencia del spread. Y de ahí de donde ganan dinero. ¿Bien? Porque el spread. Es el spread. ¿Debiera ser para todo el mismo? Por lo que se ve no. ¿Vale? Pero. Hay algunos brokers. Que sí marcan el spread real. Eso dicen. Pero. En todos los. En todos los brokers. Vas a encontrar cosas. Lo que sí os digo. Es un broker regulado. ¿Vale? Si es en Estados Unidos. En Estados Unidos. Si en Europa. O en España. Por la CNMV. Si es por. En Estados Unidos. Que esté. Por la. Por la SEC. O por la Finra. Y si es por las dos mejor. ¿Vale? Que esté regulado. Nos metáis en algo raro. Y la manera de comprar. O vender. Pues tan sencillo. Como en este caso. En este broker. Pues pinchar simplemente. El bid o el ask. Si queremos comprar o vender. Y automáticamente. Aquí. Me está diciendo. Que quiero. Comprar. En este caso. Se ha puesto buy. Comprar. Si se pone sell. Vender. Además ponen menos uno. Uno. Aquí cambiamos la cantidad. Al precio que sea. En este caso. Del es pibuay. Vamos a irnos. Por ejemplo. A otra acción. Para que la gente. No se me empiece a asustar. A primera hora. Ford. Acción baratita. Y conocida. Ford. Bueno. Pues. Lo mismo. Yo puedo comprar. Una acción de Ford. En 12,85 dólares. O vender. Una acción de Ford. En 12,85 dólares. Esto que veis aquí. Y ya lo estudiaremos más adelante. Es el mid price. Que le tengo yo puesto al broker. Que es el precio medio del spread. Es decir. Justo el precio medio. Y ya tendré yo que ir variándole. Pero en todos los brokers. Os va a pasar igual. Vale. Esto no estoy enseñando. Testiwork. Pero por ahí tenéis manuales de first trade. Que lo uso muchísimo. Muchísimo. Me encanta ese broker. Y ya iremos hablando de nuevos brokers. Que sean fáciles de manejar. Pero bueno. Por ahí tenéis manuales. De cómo manejar las plataformas. En el propio canal mío. Digo. Vale. Así que no hace falta ni irse a ningún lado. Echarle un vistacito a la playlist. Y bueno. Ya veremos. Que son orden límite. Que son orden. Market. Que es por el día. Que es en horario extendido. Vale. A fin de cuenta. Así es como se compra o se vende. En este broker. También lo podéis hacer. Desde aquí. Vámonos. Por ejemplo. Vamos a borrar todo esto. Quitarlo. También lo podéis hacer de aquí. Stock. En inglés. Al final. En muchos casos. Tendremos que aprender algo de inglés. O por lo menos las palabras más claves. Stock. Es. Si vamos a manejar la bolsa americana. Aunque hay muchos traducidos. Vale. Stock. Es acción. Vale. Una acción es un stock. También se le llama share. Para que lo sepáis. En inglés. Las dos palabras pueden servir. O estrategia. Long o short. Si queremos comprar o vender. Le damos go. Comprar una acción. Se ha puesto en verde. Vale. A 12,86. Que ahora el precio medio. Que está ahora mismo. Review and send. Y lo manda. Ahora hablaremos del stop loss. Y del take profit. Pero no como se coloca. Y eso. Para eso ya hablaremos más adelante. Ok. Vamos a hablar ahora. De. En un exchange. De igual manera. Un exchange. Que en este caso. Si. Un exchange muy aconsejable. Como puede ser. Bybit. Estoy en la testnet de Bybit. Donde se puede toquetear todo. Sin tener problemas. Y donde podéis incluso. Aprender. Podéis dar de alta o baja. En la descripción. Y estando en la testnet. No. No influye. Estáis aprendiendo. Ustedes jugando con dinero de mentira. Vale. Para que lo sepáis. Eso es una de las cosas buenas que tiene. Bybit. En este caso. Vamos a comprar. Vamos a comprar. Se puede comprar criptomoneda directamente desde aquí. Con diversos métodos. De cómo manejar esta plataforma. También tenéis vídeos. En el canal. Y vídeos también colgados directamente en Bybit. Que hice para Bybit. En el YouTube de Bybit. Y de Cripto Plaza. Etcétera. O podéis simplemente poner en Spot. Le damos a Spot. Que es una manera sencilla. Y como veis. Nada más que tiene. Comprar y vender. Esto ya hemos dicho. Lo explicaremos. Igual que en el broker. ¿Ves? Orden límite. Orden mercado. Orden con... Ya eso lo explicaremos. Que era lo que os decía. Y ahora tú puedes comprar o vender. Tú puedes vender. O comprar. Simple y llanamente. ¿Qué puedo comprar o vender? Pues yo qué sé. Ethereum, Bitcoin. Lo que yo quiera. Lo que yo quiera. Según el dinero que tenga. A ver los activos. Le tengo que decir. Le tengo que decir. Ah, error de servicio. Vale. Recuerda que es la TESnet. ¿Qué es la TESnet? Bueno, pues tan sencillo como eso. De esa manera podéis comprar o vender. Aquí os saldrá. Por eso he dicho. Me he dado cuenta. Cero dólares. Bueno, pues si tú quieres comprar. Un Ethereum. ¿A qué precio la quieres comprar? Y bueno. Con un exchange lo compras. Ya el manejo de la exchange. Ya se ve en otro sitio. Que para eso tenéis. Reitero. Una playlist. Donde está el manejo de las plataformas. Pero así. A través de un exchange. Es como vamos a comprar o vender. El activo. Que queramos. El perrito que tan de moda se ha puesto. El Dogecoin. Vale. Pues el Dogecoin. Aquí tenemos para comprarlo. ¿Cuántos Dogecoin quiero comprar? Quiero comprar 20 Dogecoin. Placa. Placa. Comprar el Dogecoin. ¿Ok? Perfecto. Bueno. Pues igual para vender. Igual para todo. Ya. De todo esto hablaremos. Y además le aconsejo que se vean lo que decía. En ambos. En ambos. Existe una cosa muy importante. Que durante vuestros inicios. Y no solo durante vuestros inicios. Sino que ya veréis. Que más adelante también. Más adelante también. Hay algo que se llama. Stop Loss y Take Profit. Por favor. Importante. Úsenlo. Si no están dispuestos a perder. El valor de aquello que están comprando. No estamos hablando ahora mismo de apalancamiento. Ni margin. Ni quiero hablar todavía de ese tema. ¿Vale? Ahora véanse el vídeo. Precisamente de lotaje y apalancamiento. Lo que no quieren que sepa. Bien. Cuando yo digo que voy a comprar. Por favor. Y más si están empezando. Yo digo. Mira aquí pone Shire ahora. Esto es lo que decía. Yo digo. Yo quiero comprar. Dos. Y según la gráfica. Y según la gráfica. Quiero colocar. Porque yo veo la gráfica. Y yo creo que esto va a subir. Viendo la gráfica. Hasta aquí. Y aquí. A ese valor. En la gráfica. Ya aprenderemos en el TradingView como va. Que venda. Que venda. Porque ahí es donde creo que va a llegar. Y puede incluso después empezar a bajar. Donde tengo. Mi target. Mi objetivo. Bueno. Pues eso. Es lo que se le llama. Colocar. Ahí. Un take profit. Coger. Recuperar ganancia. Aquí lo dice también. Cerrar en ganancia. ¿Qué te cierra? Los te vende. Como estás viendo. Al precio que tú digas. A 13.50. Pues a 13.50. Ya hablaremos de esto. A lo mismo. O véanlo. En cómo se maneja. En First Trade. Y en todas las plataformas que tengo. O en cómo se maneja. Pero. Lo que quiero que sepan. Que al principio. Por favor. Hagan esto. Para que el mercado. No les quite. Lo que ya les dio. Si ya subió de aquí hasta aquí. Que no les quite. Ni tengan que estar ustedes pendiente. Continuamente la gráfica. Eso es el take profit. Y esto es el stop loss. Hombre. Está claro. Que si hablábamos de inversión. De lo que hablábamos antes. Ni se pone. Por eso es eso. Y se queda a largo plazo. ¿No? Pero si estamos haciendo trading. Es importante que lo coloquemos. ¿Por qué? Porque. Chicos. Si estoy comprando a 12.85. Y. En la gráfica. Es donde nos dirá. De igual manera. Pues. Si he entrado aquí. Ya veremos cómo se coloca. Que si llega aquí. O aquí. Perdón. Aquí. Pues tenemos. Que nos saque de la operación. Para no seguir perdiendo. Stop loss. Parada. De pérdida. Bien. Pues. También hay una orden. Que la vamos a utilizar. Siempre. Les aconsejo a todos los que estéis empezando. Colocar tu. Tu take profit. Tu stop loss. Y es que me venda. Cuando llegue. A. X. En este caso. Pone 12.60. Lo pone por defecto. Esto. Se puede subir y bajar. Lo podéis poner. Como queráis. Disculpen. ¿Vale? Y ya entonces le damos. Review and send. En principio. Le voy a dar. A clear. Y. Voy a borrar. Todo. Bueno. Pues. En el día de hoy. Hemos aprendido. Al final. ¿Qué es el spread del precio? ¿Qué es un. Type profit? Que es una orden. Que ponemos. Para recoger ganancias. Y esta orden vendrá. Y aprenderemos. Cómo hacerla. No se preocupen. En todas las masterclass. De todas formas. Ya hay masterclass anteriores. Estas son complementos. Con lo cual. Pueden irse las masterclass anteriores. Y verlas. Son unas órdenes. Que vamos a colocar en ciertos sitios. De la gráfica. Que nos va a indicar. Donde debemos recoger ganancias. Y donde. Si el precio cae más de ahí. Debiéramos. Parar. Stop loss. Parar las pérdidas. Si no queremos. Seguir. Perdiendo. Y hasta llegar a ser. Perdonen. Y hasta llegar a ser. Una víctima más. Del mercado. Esto. Es. Lo que nos va a ayudar. A controlar. Nuestra gestión de riesgo. Más. Una gestión de capital. Que tenemos que hacer. ¿Vale? Pues ya sabemos. Que es el stop loss. Que es el take profit. Cómo se compra. Si quieren ver. En una plataforma. En concreto. Les reitero. Que vayan. Por favor. A verlo. En. Bueno. Si quieren. Se lo enseñó. Pero vamos. No hace falta. Aquí. Hay una playlist. Que se llama. Plataformas. Y reviews. Y ahí podéis encontrarla. Después. Por otro lado. Ya sabemos. Eso. Ya sabemos. Que es el spread. Ya sabemos. Los tipos de trader. Que hay. Se pueden ser. Varios trader a la vez. Se puede ser scalper. Entradía. Swing trader. Inversor. De hecho. Ya veremos. Que no es bueno. Que es bueno ser. Inversor. Más trader. Trader. A los tres. Esto se le llama trader. Al scalper. Y al inversor. Se le llama inversor. ¿Vale? Por largo plazo. Como se compra. Ahora se vende un activo. Lo hemos visto aquí. Un ejemplito. Pero que sepáis. Que necesitamos. De un broker. O de un exchange. En función. De aquello. Que vayamos. A hacer. Si vamos a hacer. Criptomonedas. O vamos a hacer. Si vamos a hacer. Criptomonedas. O vamos a hacer. Lo diría o no. Bolsa. ¿Ok? Bueno. Ya sabemos eso. Y los tipos de mercados financieros que hay. El forex. Todo lo que hemos hablado. Y que son los mercados financieros. Y que son las acciones en sí. Esto es una introducción. Pequeña. Corta. Y en el próximo día. Seguiremos con la segunda clase. Que haremos. Como no puede ser de otra manera. Nada más y nada menos. Del curso de trading. Cortitas. 38 minutos. Me voy. Se acabó. Pispás. No quiero. Ni más. Ni menos. Clases cortitas. Para que no. Sean en directo. Es decir. Por eso. Perdón. Por eso. No. Por eso no las hago en directo. Para que sean cortitas. Y para que a ustedes no se les haga pesada. Y podamos aprender lo esencial. Luego. Si queréis. Hacemos todos los directos del mundo. Con preguntas y respuestas. ¿Les parece? Ser más buenos en la vida. Que yo trateando. Bye bye. Chao.